Satisfacción en la delegación vallenata que viajó a Lima, Perú, tras la designación a Valledupar como sede de los Juegos Bolivarianos 2021. Soy Ubaldo, lo logramos, lo logramos, el ministro, lo logramos. Desde Lima, Perú, Jimis Núñez Hurtado reporta la satisfacción de lograr la sede de los bolivarianos. Momentos difíciles, de ansiedad, del trabajo arduo consolidado en una iniciativa que era tener esos Juegos para Valledupar. Y lo logramos. Y ahora el reto de hacer los mejores Juegos de la historia. Satisfacción en Valledupar por la decisión de los Juegos Bolivarianos de realizarse en esta capital en 2021, Caleb Villalobos. Eso nos permite como ciudad y como sociedad ahora unirnos. Nos hemos destacado históricamente por ser buenos anfitriones en los festivales vallenatos. Ahora tenemos que ser excelentes anfitriones porque vamos a recibir aquí al mundo entero. Los colombianos protagonistas del Tour de Francia, Nairo Quintana, se adjudicó la etapa 18, mientras que Egan Bernal ahora es segundo en la clasificación general. ¡Es el Nairo Quintana! ¡Gracias Nairo! Comenzó la recta final para las inscripciones a candidatos para las elecciones de 2019. ¡Gracias!